Las autoridades del municipio de Arauca iniciaron los operativos en los alrededores de la plaza de mercado en la recuperación del espacio público, desde ya se dio inicio a la aplicación de los comparendos en este sector. Claro que sí, este es un operativo que no solamente se va a realizar alrededor de la plaza de mercado, sino por todos los lugares en donde están los establecimientos de comercio invadiendo el espacio público. Nosotros hemos venido haciendo durante todo este tiempo atrás la parte pedagógica. Nosotros ya visitamos a todos los establecimientos de comercio. Este sector lo hemos visitado en donde hemos hecho la pedagogía, en donde le hemos dicho a los establecimientos de comercio cuáles son las condiciones que deben tener ellos con respecto a sus establecimientos de comercio y además de ello con el tema de carga y descarga de las mercancías en ellos mismos, en estos establecimientos de comercio. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que con los comerciantes de la plaza de mercado se realizó muchas campañas pedagógicas. Hoy, a pesar de mucho trabajo pedagógico, no se logró que el sector comercio nos ayudara con ese espacio, con esa actividad. Entonces, hoy por eso está la policía haciendo lo que le corresponde en el tema del comparendo. Este comparendo lo que permitirá es que si las personas a futuro son reincidentes y volvemos a hacer el ejercicio, ya no se les hará nuevamente el comparendo, sino que se hará el decomiso de toda la mercancía que se encuentre en el espacio público. La jefe de la cartera de gobierno aseguró que los andenes deben de quedar libres para que el peatón pueda transitar libremente. ¿Cuál es la intención de estas operaciones? La intención es que el espacio quede libre para el peatón de a pie, para el discapacitado, para el abuelo, para los niños, que ya la gente no encuentra por dónde caminar. Y así seguramente vamos a tener accidentes por parte del tema de movilidad. Entonces, básicamente eso es lo que busca la administración. Nuestro alcalde muy comprometido con embellecer a Arauca, con buscarle una mejor presentación y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. La administración municipal de Arauca adelantará una campaña de cultura ciudadana, tanto con el sector comercio como con la comunidad en general. Yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo de cultura ciudadana, no solamente con los establecimientos de comercio, con todas las personas, con quienes manejan y conducen vehículos, con quienes estamos en la calle y echamos la basura al piso. Es decir, aquí el trabajo de cultura ciudadana debe convertirse en una prioridad en el municipio de Arauca. Hagamos y tenemos que buscar la manera de querer Arauca y de hacerla ver bonita. Luego de la campaña pedagógica, la alcaldía de Arauca tomará otras medidas como de aplicar el comparendo económico y luego la incautación de la mercancía. Claro que sí. Hoy, como ya les decía, primero hicimos la parte pedagógica, hoy ya nos toca tomar otra acción en vista de que no hemos podido lograr que pedagógicamente entendamos que el espacio público es público y bueno, lo seguiremos haciendo. Vuelvo y les digo, no solamente en este sector de la plaza de mercado, lo haremos por la 19, por la 20 y por todas las comunas además, que ya se está haciendo un trabajo bien interesante en donde estamos determinando cuáles son esas zonas más comerciales de las comunas y en donde se está invadiendo el espacio público. Los operativos se realizaron en los alrededores de la plaza de mercado del centro de la capital araucana.